Hola, hola mis queridos, bienvenidos a disfrutar con Lila a este video vlogs en el área de los dinosaurios en Cavazón, California. Pues vamos a ver qué nos encontramos aquí adentro de este dinosaurio rosa. Es muy interesante, así que síganme y vamos a disfrutar de este paseo adentro del dinosaurio. La creación de los dinosaurios de Cavazón comenzó en la década de 1960 por el escultor y retratista Knott's Berry Farm. Y pues este dinosaurio se llama Dini y Dini mide 45 pies de alto o 14 metros y 50 pies de largo o 46 metros. Fue el primer dinosaurio en la historia hasta donde yo sé para ser utilizado como un edificio. Su visión original de Dini era que los ojos del dinosaurio brillaran y la boca escupiera fuego por la noche, prediciendo asustar a muchas personas que conducen por el paso. Sin embargo, estas dos características no se agregaron. Este museo creacionista, luego de la venta de la propiedad por parte de la familia sobreviviente de Bell, a mediados de la década de los 1990, Cavazón Family Partnership y MKA, Cavazón Partnership, Costa Mesa, California, se convirtieron en los nuevos propietarios de la atracción de la carretera. La asociación obtuvo la aprobación para una exposición del sitio de dinosaurios de Cavazón en 1996 con las aprobaciones de uso de la tierra, incluidos restaurantes, un museo y una tienda de regalos y un motel de 60 habitaciones en la salida mainstream en Cavazón. El desarrollador del condado de Orange y socio MKA, Gary Cantor, dijo que la visión original ha sido que MKA transforme el área en exhibición y ciencia museo para niños. Como podemos apreciar, hay muy bonitos regalos para llevarse, para recuerdo. Yo personalmente me encanta ver las figuras de los dinosaurios. Cuando mis hijos eran pequeños lo disfrutaron mucho, los tres hombrecitos a ellos les encantaban. Así es de que con ellos aprendíamos mucho los nombres de los dinosaurios, pero pues ya, todo se va cambiando y pues por ahí hay algunos recuerdos de los dinosaurios. Así es de que es bonito volver a recordar todos estos tiempos viendo estos juguetes. El costo de Dini y de T-Rex, estos dos dinosaurios, fue de 300 mil dólares. Así es de que, como pueden ver, no fue nada económico y la construcción empezó en 1964 y terminó en 1975, la construcción de Dini. Pues como pueden ver, pues aquí llegamos al final de este video explorando Dini adentro del edificio de Dini. Esto es lo que nos encontramos, una sorpresa muy bonita, juguetes para el recuerdo y pues más que explorar. Así es de que, espero les haya gustado este video y seguimos explorando más en California. Desde que nunca sabemos lo que hay dentro de cada figura o edificio de dejar su like, si gustas compartir para que más personas lleguen a ver estos videos. Gracias y bendiciones a todos y cada uno de los que llegan, dejan su like y sus comentarios, siempre se les agradece.